¡Muy buenas desde Melon Bites! Estamos en un sitio fantástico. Hoy os enseño una ruta que es bastante conocida, pero es una ruta para repetir 100 veces, ya que es maravillosa. Y he venido hasta aquí para explicaros un poquito cómo voy con el tema de los filtros y las botellas, porque soy muy tiquismiquis. No encuentro el sistema perfecto. Ando cambiando entre el Faircap, el BeFree, Decatadin, un poco buscando qué es más útil. ¡Gracias! 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 Muy buenas desde Melon Bites. Hoy, desde la Senda de los Arrudos, un sitio increíble en el Parque de Redes. Es una senda bastante conocida, pero no defrauda. Cada vez que vienes es sorprendente. Y con un tiempo que últimamente está ocurriendo mucho en esta zona, que es un tiempo, no sé, primaveral, pero de sol, de falta de lluvias, e incluso, diría, sequía. Hay tramos donde está todo muy seco y los arroyos sequísimos. Y de eso os quería hablar hoy, de filtros, de botellas, porque seguramente me habréis visto con el Katadin, el BeFree, últimamente, y no fue el que hice la review hace año y medio. ¿A qué le devolví? Porque tenía un sabor constante a plástico. Y el estar bebiendo sabor a plástico es terrible. Y pensé, digo, bueno, pues era mi unidad. Y me he liado y hace tres meses compré otro. Pero os cuento muy rapidito por lo que he pasado un poco. Hace años ya compré el mini, el de Sawyer, un filtro que en aquel momento me pareció asombroso. No había mucho donde elegir. De ahí pasé por uno chino, que ni recuerdo el nombre, pero al final el caudal era el mismo que el Sawyer y había una incertidumbre tremenda de si un día me envenenaría. Así que lo descarté al final. Compré, y tenéis otro vídeo por aquí arriba, que me pareció un proyecto, y me sigue pareciendo un proyecto asombroso. Es cierto que tiene algún problema los que enroscan a 28 milímetros el cabezal, al ser boteas flexibles y muy largo el filtro, pues se separan, se parten ahí el pegamento que trae y se puede solucionar si le ponéis un poco de algún pegamento bueno y eso. Yo los que tengo han durado bastante. Del Faircap me ha gustado muchísimo el caudal. El caudal es muy bueno, la durabilidad también, exceptuando lo del tema de la rosca. Yo lo limpio, aunque no vengan instrucciones, si lo pones en agua con un chorrito de lejía, lo mueves bien y tal, limpia bastante y al menos yo luego lo aclaro y bebo un poco más tranquilo. Y tengo que admitir que hay otras cosas que me gustan del Katadin, del Be Free. Lo poquito que pesa cuando está vacío y lo poco que ocupa, que es por lo que lo estoy usando mucho ahora porque encuentro agua por un montón de sitios y entonces es muy agradable coger agua fresca y no tener que cargar con ella. Bebes, bueno, guardo un poquito, siguiente arroyo vuelvo a coger y es muy práctico. Pero me encuentro otra vez con el problema este del sabor a plástico. Lo he aclarado infinitas veces, lo he quitado bastante, pero si está el agua tres horas, cuatro horas dentro, lo notas. Y no sé si es de la bolsa o del filtro, yo intuyo que es más la bolsa. Otro detalle que no me gusta de este filtro es la rosca, es más ancha, lo cual está muy bien para llenarlo, pero me encuentro con que cuando falle esta bolsa voy a tener que comprar una de Hidrapack sin solución. No encuentro en el mercado botellas donde yo pueda enroscarlo. Estaría muy bien si este tipo de botellas tuviera esa rosca. Perfecto, pero no, no es así. Así que en ese dilema me encuentro. Veis, ahora lleva una horita y ya lo empiezo a notar. Igual dándole un poquito más de caña termina por quitarse. Por lo demás, he de decir que como suelo utilizar o suelo acceder a agua bastante limpia, lo tengo un poco por seguridad, el filtro, no suelo coger agua de zonas chungas, pues la durabilidad me está yendo bien y el flujo también. Ahora, si estuviera recogiendo agua de charcos con barro y eso, pues lógicamente disminuiría. Vamos a seguir disfrutando de este pedazo ruta, de este pedazo de esfiladero que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!